El programa de apps.co, quisiera recordar que el programa de apps.co genera realmente la mayor comunidad de emprendimiento TIC en el país. En este momento, en el Meta en particular, habiendo ya beneficiado a 1.613 iniciativas, tenemos un acompañamiento activo de 31 equipos de emprendedores de negocios TIC. Más importante aún, presidente, quisiera recordarle a toda la comunidad y a todo el departamento que tenemos, se abrió una nueva convocatoria. Está abierta hasta el 2 de octubre. Los invitamos a participar activamente para hacer como un nuevo grupo de emprendedores TIC en el departamento, en Villavicencio y en el país en general.